¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Sin más dilación, intro y empiezo. Hay que ir a saco. Te marchaste tú, el chiringuito. Hay una verdad. Vamos a ver, se han filtrado hoy más audios sobre Florentino Pérez. Lo ha hecho el diario El Confidencial, ¿vale? Y esta vez habla de la prensa, ¿vale? Habla de cómo dominar la prensa. Cómo se maneja Florentino Pérez en el tema de los medios de comunicación y cómo llegó a quitar programas, entre otros, los de Albert Lezán. Cómo puso a Eduardo Inda en el diario Marca. Cómo le colocó, cómo presionó a Pedro J. Ramírez. Junto a Antonio García Ferreras. Para que Eduardo Inda acabara en el diario Marca. Pero, sobre todo, vamos a hablar del Rondo, ¿no? Un programa que era líder de audiencia. Y que... Así. Se fue, se fue. Ya está. Como magia. ¡Pim! Se fue. Claro. Si era el líder de audiencia, el problema va a que te cagas y desapareces. Pues dices, madre mía, pues qué he hecho mal, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y siempre, durante mucho tiempo, como podéis ver en la entrevista que le hice a Albert Lezán, la tenéis por aquí arriba, en su día, pues había convicciones de lo que había pasado, ¿no? Bueno, pero después de la filtración que acaba de darse, hoy, después de estos audios de Florentino Pérez, hablando sobre el Rondo, ya no queda ninguna duda. Ahora, vamos a ver, tranquilo, hay que ganar la batalla del Marca y de la Televisión Estallana. Y esa, y con eso, hay que aislar al, no al país, que el país no se porta mal, sino al Relaño y a de la Morena. Por lo tanto, no va a existir más, sino para tu finales de temporada. Si no va, te está viendo este, cuántos años tiene contratado, va a cambiar por todo. Si es por meses, el Orce lo cepilla enseguida. Si es por temporada, habrá que esperar la temporada. Luis Fernández es talibán madridista. Para que veáis una cosa, ya le quito el contrato a Roberto Gómez, digo, por poner, digamos, un detalle, ¿no? Como era contratado, no era fijo, había que renovárselo, no se lo han renovado. En ese programa que tenía en los informativos, iba detrás de Rondo, de luego, pero Rondo no existirá más, nunca más. Va a ser un programa madridista de Ferreres, vamos. El Rondo de Albert Lezán y de Alfonso Arús no existirá más. Le he pedido al presentador del Curubito que me mande un mensaje que nos explique un poco la situación y aquí lo tenemos. Vamos a escucharle. Le he prometido a Víctor Palacios que le iba a contar toda la verdad sobre lo que pasó en el Rondo, porque claro, yo lo vivía en primera persona. Ahora han trascendido las palabras de Florentino Pérez, cómo se carga el programa, cómo él quería poner un programa madridista o que fuera muy afín a sí mismo. Bueno, ¿cómo nos enteramos? Fue terrible enterarse de cómo se acaba el Rondo, porque el Rondo se inicia en Cataluña con Charly Díaz conmigo, con Alfonso Arús de director, con otros de presentadores, pues con Quique Guás, Carazo, Cubero, bueno, Tomás Guás, era un equipazo, un equipazo. Ahí venía Buenos Alinas, venía Mourinho muchas veces, o sea, es que era un programazo, de verdad. Y el éxito del programa de Cataluña llevó a hacer una, y dicen, en Madrid, que tuvo un exitazo brutal también. Las audiencias las reventábamos porque ahí nos quedaba un formato muy original, pero que no nos casábamos con nadie, ahí decíamos las cosas como eran, y eso a Florentino ahora se ha demostrado en estos audios que no le gustaban. Y la verdad que me lo comunicaron en una Navidad, o sea, a mí fue el regalo de Navidad perfecto, claro. Te dicen que te has quedado sin trabajo tú, tu familia, las familias de mucha gente, todos al paro, por el capricho de este señor, pues que no le apetecía tener un programa que fuera crítico. Así encajamos, cómo se acabó el rondo, a mí no me han podido enterrar, pero sí que es verdad que en aquel momento fue terrible que desapareciera un programa que nadie entendía el porqué, porque estaba funcionando muy bien, ¿no? Decía Pedro, le voy a poner un programa de mi corte, no sé si hablaba de Ferreras, o de quién hablaba. Y entonces ese rondo va a acabar con todo ese rollo del rondo, todo eso se va a acabar. Pero el rondo se acabará, y ya no habrá más rondo. Ahí, felizmente hay un tío sensato, se llama Luis Fernández, que es un tío serio. Y no te preocupes, que ese medio va a ir viendo, porque va a ser serio. El rondo no existirá más, nunca más. Va a ser un programa madridista de Ferreras. El programa madridista, bueno, quien sustituye al rondo, claramente, es Club de Fútbol. Club de Fútbol, y seguro que Víctor Palacios tendrá unas imágenes que yo le he cedido. Club de Fútbol, ¿quién lo presenta? Josep Pedrerol. ¿Y qué dice Josep Pedrerol en la presentación del Club de Fútbol? Vengo a presentar un programa en el que no se va a chillar, en el que vamos a demostrar en televisión es manera que se pueda, tengo programas sin chillidos, nueva, tranquilo, con calma, con pausa. Un compañero me decía que esta no es la televisión que tú dejaste hace tres años. Me dice que es posible una televisión sin escándalos. Me decía ayer porque parece que el escándalo está de nueva en televisión. Yo creo que sí es posible una televisión amable, una televisión divertida, entretenida, dinámica y, sobre todo, futbolística. S'ha de tener morro. Tu tires la chineta perquè indirectament estàs atacant el Rondo. I després, de fer aquesta roda de premsa i de dir això, tens el morro no només de clonar el format, sinó de treure pit del teu format. No, com tu dius, Pedrerol, a les teves editorials? Si no... Fue un desastre. Club de Fútbol fue un desastre. Ahí está, poder repassar las audiencias. Bajó más de un millón de espectadores la audiencia del Rondo. Más de un millón. Y entonces, claro, como el programa no tenía audiencia, se cargara un club de fútbol. Aunque Florentino lo quería, pero es que no tenía audiencia. ¿Y qué hizo? Pues copió el Rondo y creó el chiringuito en otras cadenas. Esta es la auténtica realidad. Es decir, se nos cargan para poner a alguien de la cuerda, según dice Florentino, y resulta que el programa no funciona. Y tiene que acabar clonando una idea, la del Rondo, y transformarla a su manera, como tú quieras. Pero él hacía club de fútbol. Venimos anoche ya a demostrar que se puede hacer un programa. No. No, viniste a demostrar cómo cargarse un millón de espectadores y cómo ponerte, bueno, pues a las órdenes de alguien, según parece, o según trasciende, no lo sé. Eso parece. Y esta es la realidad que yo he querido explicar en este canal de Víctor Palacios. Lo que ahora todo el mundo me pregunta, pues claro, porque han salido esos audios de Florentino diciendo que se cargaba el Rondo de Televisión Española. Y es verdad, desapareció, nos fuimos al paro, nos quedamos sin trabajo, pero hemos seguido todos nosotros trabajando y diciendo las cosas que pensamos. Porque a nosotros la mordaza no nos la pone ni Dios. A mí nadie me la pone ya, y menos a estas alturas. Y lo habéis visto en mis programas. Por eso os he querido contar qué es exactamente lo que pasó y cómo me sentí esos días. Pues sí, me sentí fatal. Me sentí una mierda. Porque pensaba, coño, tenemos un programa de puta madre. Nos está funcionando con audiencias espectaculares, con Xavi Díaz, como decía, con Alfonso Aruz dirigiendo. Íbamos con una ilusión a hacer el programa y con unas ganas y una energía de sentirte libres. Y en aquel momento pensé, esta profesión, tío, es una mierda. O sea, no depende de las audiencias, ni depende de nada. Depende de que un señor, porque yo ya sabía que esto venía de Florentino, depende de que un tipo quiera cargarse un programa. Y se lo cargó. Y se lo cargó. Y se lo cargó. Y pasé unos días en los que estuve a punto de dejar la profesión, porque realmente me afectó muchísimo, pero de repente dije, tío, llevo desde los 16 años que corro en uno en esto. Conmigo no van a poder. Llevo desde los 16. Y me levanté, tío, y dije, toma tu culo. Fui a hablar con Nicolás Pedrazzoli y, como os he dicho, seguí haciendo el programa que nunca ha parado de emitirse. Primero en Cana Catalá, luego volvió a Televisión Española el Rondo, que yo me insisto que a Televisión Española la quiero un montón. Y ahora en Buitv, que vamos con el Curubito y antes en Buitv. Es decir que, bueno, aunque nos intentó enterrar, no nos clavó la destaca y aquí seguimos. Besos a todos, gracias y viva la libertad de expresión. Bueno, pues estas son las palabras en exclusiva de Albert Lesan en este canal, presentador del Curubito, y nombrado evidentemente en estos audios, porque al final fue un gran perjudicado, entre otras muchas personas, de la llegada de Florentino con su motosierra, digamos, periodística, para poner a García Ferreras, en fin elegía a García Ferreras, y al final llegó Pedrerol, y el Loco Gatti, que después, por cierto, esos audios que han salido hoy son de 2007, no funciona el programa que sustituía al Rondo presentado por Josep Pedrerol, pero luego nace, un año después, punto pelota. Punto pelota. Y evidentemente, poco después vuelve Florentino al Real Madrid, era como que se estaba amasando todo. Bueno, pues hay esto. Yo creo que no hace falta más explicación. Yo me alegro, lo tengo que decir así, por Albert y por Arus y por mucha gente, porque al final la verdad acaba saliendo, ¿no? Y te acaban dando la razón a todos aquellos que, no, es que tú lo dices esto por lo que lo dices. No, es que, hijo, lo digo porque es lo que he vivido. Tú, que estás detrás de la pantalla, igual no tienes ni puta idea de lo que yo he vivido, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y al final, yo que soy anti, os lo juro, anti, vamos, no me gusta nada que José Antonio Avellán haya grabado esto a traición, no me gusta nada, pero cuando salen estas informaciones, estos audios, evidentemente se hacen públicos, cualquiera lo puede comentar, y me alegro por Lesanne, sinceramente, me alegro por Lesanne, porque creo que es un buen tipo, creo que toda la gente que trabajaba ahí eran buenos tipos, te gustarán más, te gustarán menos, y este señor, como digo, pasó la motosierra periodística y se los cargó, porque sí. Pues muy bien. En fin, también habla de Eduardo Inda, y no solo de Inda, de Tomás Roncero. Vamos a ver, yo he estado en lo del rey, ahora en la inauguración de la telefónica, que yo he hecho la obra y tal, estaba el rey, y estaba este también, Antonio me ha dicho, por favor, Andrés Tosfrentino, ayúdame a meter en vereda a Inda, digo, si no puede ser, si está creciendo, digo, si se ponen las fotos, 8 fotos, pero si se va por aquí, si se va de viaje, entonces se ha considerado un tío importante, pero si está loco, si lo único que le gusta es figurar, si se ha confundido, digo, es imposible, oye, está de director, por Antonio y por mí, que le presionamos a Pedro. Inda, está de director del Marca, gracias Antonio García Ferreras y a mí. Si alguien le dijera algo algo, pero no, se arruga, se arruga, es que en la demanda, esa que hay que ir ahora, una vez que se levanta el secreto del sumario y tal, hay que ir a Porgoncero, hay que ir penalmente a Porgoncero, porque él es el que le da cobertura en todo el mundo, hay que ir a Porgoncero, hay que ir penalmente a Porgoncero. En fin, sin palabras, ¿no? Es que incluso se mofa de sus aliados, incluso se mofa de sus aliados. En fin, majos, espero que os haya gustado el vídeo, dadle un fuerte like, suscribíos y nada, como siempre sabéis que estoy en directo en Twitch cada día, Víctor Palacios Directos, nos vemos en el siguiente vídeo, que vaya bien.